Doctor Alberto Lanzón, ginecólogo y especialista en cáncer ginecológico. Cuando hablamos de cáncer asociado a la mujer, inevitablemente, automáticamente, pensamos en cáncer de mama, es el más frecuente. Sin embargo, por desgracia, existen otros tipos de cánceres ginecológicos que afectan al aparato genital de la mujer. ¿Cuáles son estos cánceres? Efectivamente, el cáncer de mama es el más frecuente en nuestra sociedad, en la mujer, con un riesgo acumulado a lo largo de la vida de en torno al 12%, lo que quiere decir que una de cada ocho mujeres españolas van a desarrollar un cáncer de mama. Desgraciadamente, desde el punto de vista ginecológico, existen otros cánceres menos conocidos, pero también importantes no solo por su frecuencia, sino por la trascendencia psicosocial y por la mortalidad. Estos cánceres son el cáncer de endometrio, el cáncer de ovario y el cáncer de cervix, que tienen un riesgo acumulado a lo largo de la vida del 2%, el 1,4% y el 0,8% respectivamente. Está claro que ser mujer es el principal factor de riesgo, pero ¿qué otros factores de riesgo asociados existen para cada uno de ellos? Para el cáncer de endometrio, el factor de riesgo fundamental va a ser la exposición excesiva y prolongada en el tiempo a los estrógenos, que son las hormonas femeninas. Esta exposición puede ser de forma endógena o de forma exógena. Dentro de los factores endógenos tendríamos la menarquia precoz, la menopausia tardía y la obesidad. Sabemos que en la mujer menopáusica la gran mayoría de los estrógenos se van a fabricar en el tejido adiposo periférico y las mujeres obesas tienen hasta un 40% más de concentraciones de estrógenos en sangre. Como factores exógenos tendríamos la terapia hormonal sustitutiva en la menopausia con solo estrógenos o el tratamiento con tamoxifeno, que es un fármaco utilizado ampliamente en el cáncer de mama como hormonoterapia y que sobre el endometrio va a tener un efecto positivo, estimulante, que debemos conocer y vigilar. Solo un 2 a un 5% de los cánceres de endometrio tienen carácter hereditario, pero este porcentaje asciende al 10% cuando el diagnóstico es precoz antes de los 50 años. Respecto al cáncer de ovario, se han relacionado factores reproductivos y factores hormonales. La nuliparidad en no tener hijos actuaría como factor de riesgo y el uso de anticonceptivos hormonales orales sería un factor protector. El 15 al 20% de los cánceres de ovario van a ser hereditarios, fundamentalmente por mutaciones de genes supresores de tumores como el BRCA1 y el BRCA2. Y por último, el cáncer de cuello, su asociación con la infección por el virus del papiloma humano de alto riesgo está perfectamente documentada y es una causa presente, fundamental y necesaria, presente en el 99% de los cánceres de cuello. Hay otros factores como son la inmunosupresión y el tabaquismo. Si hablamos del cáncer de útero o el cáncer de endometrio, que es el más frecuente por detrás del cáncer de mama, va a haber toda una sintomatología bastante clara que nos va a llevar a consultar con un especialista, que va a servir como señal de alarma. ¿Cuáles son esos síntomas? Sí, afortunadamente el cáncer de endometrio es el más frecuente, pero también va a ser el que mejor pronóstico presente, ya que tiene una sintomatología visible y claramente manifiesta que la propia paciente se va a dar cuenta, que es el sangrado genital. La edad media de presentación del cáncer de endometrio está en torno a los 63-64 años, por tanto, esta clínica, esta forma de presentación va a ser en forma de metrorragia posmenopáusica, un sangrado ya después de la etapa, ya en la etapa menopáusica. Ante esta señal de alarma, la paciente debe acudir a un especialista, consultar, y tendremos que aclarar cuál es la causa. Afortunadamente, solo el 8-10% de estos sangrados posmenopáusicos van a ser debidos a un cáncer y la mayoría son por atrofia genital o por pólipos endometriales benignos. El diagnóstico lo podremos hacer con una ecografía trasvaginal, midiendo el endometrio, y confirmarlo después con una biopsia de endometrio. El 75 al 80% de estos cánceres se diagnostican en etapas precoces, con unas tasas de supervivencia global a los 5 años superiores al 90%. Claro, este aliado, si podemos llamarlo así, esos síntomas, esas señales de alerta, no los vamos a tener en el cáncer de ovario. ¿Qué podemos hacer entonces? El cáncer de ovario es distinto, es mucho más complicado el manejo, y al contrario de lo que ocurre en el endometrio, no tenemos una clínica evidente, clara, específica. De hecho, el cáncer de ovario ha sido bautizado como The Silent Killer, el asesino silencioso, porque tiene una clínica muy anodina, muy insidiosa, y que la paciente no va a consultar, y cuando vamos a diagnosticar este cáncer, en la mayoría de los casos, en el 70% de los casos, va a ser en estadios avanzados. Los síntomas son fácilmente confundibles con patologías benignas, son síntomas muy inespecíficos, como falta de apetito, molestias abdominales, sensación de plenitud, y en etapas más avanzadas, hinchazón abdominal o cambio en el ritmo deposicional. En el cáncer ovario no existen métodos de diagnóstico precoz o de prevención que sean eficaces y que estén avalados. Tan solo en mujeres con una mutación genética demostrada, se puede recomendar el hacer una ecografía transvaginal y unos marcadores tumorales en sangre cada seis meses a partir de los 30 años, pero esto también tiene estos procedimientos una eficacia limitada. La única medida de prevención primaria, de eficacia demostrada para prevenir el cáncer ovario en estas pacientes, sería realizar una intervención quirúrgica reductora de riesgo, que en este caso es la salpingoforectomía bilateral, que es quitar los ovarios y las trompas normalmente por vía laparoscópica. ¿Cómo se decide en qué momento se realiza? Cuando realizar va a depender de varios factores, fundamentalmente de la edad de la paciente, de su deseo reproductivo, de la historia familiar que tenga y de la mutación. Es distinto para la mutación BRCA1, sabemos que el cáncer puede aparecer en etapas precoces, incluso antes de los 40 años, en cambio para los pacientes con una mutación BRCA2, es raro tener una enfermedad antes de los 45 años. Cualquier tipo de cáncer es malo, no hay ninguna duda de eso, pero en el caso de los cánceres ginecológicos existe además toda una serie de componentes emocionales, físicos, que tienen que ver con cómo las mujeres nos reconocemos a nosotras mismas, que lo hace todavía más complicado. ¿Cuáles son esos miedos, esas dudas? ¿Cómo se afronta ese diagnóstico cuando tú se lo comunicas a una paciente en la consulta? Bueno, la palabra cáncer va inevitablemente asociada a sensaciones negativas, de tristeza, de miedo, de preocupación, de incertidumbre de cara al futuro. Todos los cánceres, por definición, son malos, pero hay algunos que, si tenemos la oportunidad de detectarlos de forma precoz, vamos a poder ofrecer un mejor pronóstico y ser más positivos, más optimistas de cara a la información que demos a los pacientes y a sus familias. Estas sensaciones negativas no son solo al cáncer, sino también al efecto secundario que pueden provocar los tratamientos. Y preocupa fundamentalmente el riesgo vital, pero también la propia imagen corporal, la autoestima y cómo los tratamientos pueden afectar a las relaciones de pareja. En los últimos años, la percepción sobre el cáncer de mama ha cambiado de forma positiva, pero no así tanto la percepción sobre los cánceres ginecológicos, que en muchos casos se siguen considerando una sentencia de muerte por su relación histórica con un peor pronóstico. ¿Podríamos lanzar un mensaje de esperanza para cambiar esa percepción? Sí, tenemos que ser positivos de cara al futuro, creer y estar convencidos de que el cáncer ginecológico, en muchos casos lo vamos a poder diagnosticar de forma precoz. La creación de comités de tumores con trabajo en equipo, trabajo multidisciplinar, va a dar a nuestros pacientes la mejor solución en cada caso particular. Avances en cirugía laparoscópica, avances en tratamiento quimioterápico para el cáncer de ovario, avances en genética que nos permiten diagnosticar y identificar a estas pacientes, a estas familias con riesgo a las que vamos a poder asesorar. La vacunación sistemática y masiva sobre el virus del papiloma humano va a reducir mucho la carga de enfermedad asociada a este virus. Y por último, intentar mejorar desde todos los ámbitos posibles la sensibilización sobre el cáncer ginecológico y esto nos va a ayudar a que nuestros pacientes puedan afrontar de forma más confiada, más segura y con mayor conocimiento de las opciones terapéuticas. Y por eso acciones divulgativas como la que hoy estamos llevando a cabo y por eso te doy las gracias son tan importantes porque solo estando más informadas, conociendo más acerca de este tipo de cánceres podremos identificar esas señales de alerta y acudir al especialista para poder actuar con tiempo. Doctor Alberto Lanzón, ginecólogo y especialista en cáncer ginecológico. Muchísimas gracias. Muchas gracias.